de las personas que lo vivieron en carne propia. Vean uno de los testimonios y lo mejor de todo es que ahora están de pie. Hace dos años, en tan solo unos segundos, estos hogares quedaron reducidos a nada. El primer piso se pulverizó, se dice que pulverizó. Ya le dije a mi hijo, vámonos porque ya se va a caer esto. No, que la deja todo, vámonos. En ese momento que estamos ahí, se viene abajo la escalera. Y entonces no teníamos ninguna alternativa, pero ella entró el choo, pero yo traté de controlarlo, para ver si encontríamos alguna salida en un momento dado. Y así en segundos de ocho o diez segundos se fue cayendo piso por piso. Juan Arias logró salir y salvó la vida de su hija. Pues yo sí sentí en un momento como si se estuviera entrando en un túnel, ¿no? Así profundo, que como que si estuviera yo en otra dimensión, en el instante, ¿no? De ver que ya no había escapatoria, pero se presentó de que se abrió un boquete en la celosía. Y en ese instante de que ya sentí que cayó el tres de piso, que se abre la boquete, la aviento y en el momento que yo me lanzo, el piso se viene abajo. Lo volto de cómo se viene todo el edificio abajo. Ambos estuvieron en terapia intensiva. Liz estuvo a punto de perder un ojo, pero la vida los reunió nuevamente y regresaron juntos a este campamento que ha sido su refugio por estos dos años. Ya después de que pase el tiempo, ¿cómo fue que pudimos lograr salir si el edificio quedó como sándwich? No sé si haya sido un milagro o la suerte o el instinto de supervivencia, ¿no? Pero la logramos librar, ¿no? Es la vida lo más valioso el poder lograr haber sobrevivido ante esta tragedia. Personas como el señor Juan y su hija Liz que se han unido ante la adversidad y sin lugar a duda son seres resilientes dignos de admirar y que ya están listos para un mejor futuro. Las obras han avanzado poco a poco y a la fecha ya se puede ver un resultado. Así como Juan Arias y su hija, hay decenas de familias que están deseosas que este año por fin se entregue su nueva casa donde van a poder volver a construir sus sueños, sus nuevos retos, sus nuevos anhelos. Entramos a uno de los departamentos que prácticamente ya están listos para ser habitados. Techos y paredes que acogerán las nuevas ilusiones. Esperamos que todo resulte bien. Ya tener su privacidad. Ya no tener que estar bajo las inclemencias del tiempo. Tener la vivienda, el techo nuevamente que es lo importante. México está de pie. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué les parece, Gaby y Juan? Esperemos este año ya reciban su casa porque ya ven, ya están muy adelantados, ya pudimos entrar. Tienen mucha ilusión el señor Juan con su hija, ¿no? De verdad, quieren ya este nuevo techo. De verdad, Esperemos que las fiestas decembrinas puedan por lo menos estar adentro ahí. De verdad, confiamos, ¿verdad? Que nos están viendo y que van a darle prisa a esto para que ya les puedan entregar su casa. ¡Stremo! ¡Stremo! ¡Stremo!